cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola, ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Iniciamos con la información de Estados Unidos y Texas, pero antes le informo la cotización del día hasta la madrugada de hoy. El tipo de cambio por un dólar es de diecisiete pesos mexicanos con veintiocho centavos diecisiete veintiocho. Manténgase al tanto, visite cincuenta y dos televisión punto com. Todo esto y muchísimo más aquí en cincuenta y dos televisión punto com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Amigos, estamos a miércoles veinticuatro de enero. Vamos a iniciar la información con una efeméride importante en esta ocasión. La comunidad internacional está celebrando el día de la cultura africana y afrodescendiente. Esta es una fecha que busca celebrar la riqueza de la cultura africana, su ritmo, su arte, sus creencias y todo lo que tiene que hacer en este continente. En El Paso, Texas, un soldado activo de la base Ford Police está enfrentando cargos federales por haber cometido un presunto feminicidio en México. Saúl Villaluna fue señalado por las autoridades mexicanas de Ciudad Juárez y alegan que es el responsable del asesinato de Aileen Valenzuela, de 19 años. El soldado fue arrestado a finales del año 2023. Posiblemente se ha extraditado a México para enfrentarse a la justicia mexicana. Más información en el condado de Travis. Las recientes lluvias han causado inundaciones pequeñas que se han ido acumulando a lo largo de la Interestatal 25. El Departamento de Bomberos ha emitido una alerta a nivel amarillo para el centro de Texas. Las autoridades están muy al pendiente que estas inundaciones estén siendo atendidas, pero también se les pide a todos los conductores que tengan cuidado con el pavimento mojado para que eviten manejar por calles inundadas. Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en 52televisión.com. Un saludo para los que nos están escuchando a través de la radio. Continuamos con la información. La ciudad de San Antonio, la policía arrestó a 12 personas, están siendo acusadas de cometer delitos sexuales contra menores. Esto fue gracias a una investigación por parte de la Unidad de Explotación Humana que hizo operativos encubiertos para detener a sospechosos involucrados en la solicitud sexual de menores en línea. Además, se espera que se realicen otros 15 arrestos gracias al operativo. En el condado de Hidalgo, la policía de Álamo detuvo a una mujer que presuntamente compró vehículos en un concesionario de Texas y después se los llevó a México para revenderlos. La sospechosa fue identificada como Sandra Amaro y se cree que compró tres camionetas financiadas para luego venderlas en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Hasta el momento se ha logrado recuperar uno de los vehículos que fue vendido con un título falso y placas ficticias. Momento de ir a un corte comercial. Regresamos con más noticias aquí en 52televisión.com Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas 631-9100. Villeda y Asociados. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más? Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda le vamos a decir los horarios. Nueve de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde y nueve de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Disfrutar del triple play de 52televisión.com es muy fácil. Estando ya en nuestro sitio, puedes empezar a disfrutar de nuestros contenidos de audio inmediatamente porque en la esquina superior derecha encontrarás el player de 52 radio, música, información y programas especiales que acompañarán tu día a día de la mejor manera. También puedes acceder a través del botón de radio en vivo, donde además encontrarás un chat para la comunicación con más miembros de la comunidad, así como con nuestros talentos. Bajando un poco por la plataforma, encontraremos la pantalla de 52televisión. Haciendo clic en el player, encenderás la señal de streaming con los contenidos que podrás disfrutar al instante. Anime, caricaturas clásicas, películas, documentales y, por supuesto, noticieros. Siguiendo con la navegación, contamos con la información gráfica en nuestro diario digital, con la información que fluye en el mundo, el país y la región. 52televisión.com tiene todo para entretenerte e informarte. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y en California se declaró estado de emergencia por las fuertes inundaciones que devastaron al condado de San Diego y Ventura. La región recibió casi tres pulgadas de lluvia, que fue precisamente el día que más ha llovido desde lo que se ha registrado, que el último con ese tipo de lluvia fue en enero del año 1850. Los vehículos fueron arrastrados por corrientes de agua bastante fuertes. Muchas casas quedaron destruidas y cientos de personas tuvieron que ser rescatadas. En la ciudad de Brownsville, Texas, un sujeto fue arrestado por mostrar sus genitales a su propia hija de seis años y también haber intentado quitarle la ropa. Afortunadamente, su esposa llamó a la policía que denunció a esta persona, identificado como Mark Anthony Rodríguez. Según la versión de la mujer, Rodríguez entró a la habitación de la niña mientras se tocaba y trataba de mostrarle videos explícitos a la menor. En Edimburgo, un estudiante de secundaria fue detenido después de asistir a la escuela con un arma de fuego. Aunque el arma estaba descargada, el menor fue sorprendido porque amenazó a uno de sus compañeros con la pistola. Afortunadamente, la policía y las autoridades escolares lo identificaron rápidamente. Ahora se encuentra en la cárcel juvenil del condado de Hidalgo. Vamos a volver a dar los resultados de la lotería realizada el lunes. Los números ganadores fueron el 24, 25, 43, 52, 63 y el número 21. No se pierda los resultados del siguiente sorteo a través de 52televisión.com Momento de ir a un corte comercial. Regresamos con más noticias aquí en 52televisión.com Ah, este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, uy, uy. No, hombre, este caso ya lo tiene ruin. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Ruy Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rhinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia en el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com Y amigos, ¿qué les parece si ahora vamos a revisar cómo está el clima? Es importante. Puede haber una fiesta, puede haber una reunión, una carne asada. Entérese, le vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de esta semana. Veamos cómo estará el clima esta semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas. Seguiremos con lluvia hasta el día de mañana y semisoleado lo que resta de la semana. La temperatura estará en un mínimo de 7 grados a una máxima de 24 grados. Y mire, ahora que le parece si nos vamos rapidito a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena deportiva. Adelante, Víctor, te escuchamos. Hola, Leina, ¿cómo estamos? Excelente mitad de semana. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Tremenda felicitación al entrenador J.C. Ramírez por ganar el premio al entrenador del año 2023 del Distrito Quinta A. Este premio fue entregado por la Organización de Texas del Fútbol de Day Cuppers. Y en más noticias, la tremenda Regina Tobar, orgullosamente de Matamoros, vuelve a brillar en el baloncesto del Valle de Texas en el equipo de Lady Bulldogs Matamoros Power. Y en más noticias, nos vamos hasta Anderson, Nevada, porque el equipo de los Riders de Las Vegas contrataron a Tom Telesco como su próximo gerente general, pasando por alto al campeón interino Kelly por el puesto. Kelly podría permanecer como su gerente general, puesto que ocupó bajo Day, quien fue despedido el 31 de octubre luego de que Kelly recibió el título interino que se creía que era un fuerte candidato para conseguir el puesto de tiempo completo. Pues este entrenador de 51 años proviene del rival del AFC Oeste de Los Ángeles, Changer, donde fue gerente general desde el 2013, despidiendo a Telesco al entrenador Brando Esteli el 15 de diciembre, un día después de que Los Ángeles perdieran 63-21 en Las Vegas. Bueno, mi bello público, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión, informó Víctor Ortiz. ¿Y saben qué? ¡Qué ruede el balón! Ahora le quiero pedir que nos acompañe a ver qué es lo más nuevo en el mundo de los espectáculos. La Academia de los Óscares está en el ojo del huracán, porque a pesar de que la película de Barbie es la líder en las nominaciones, sus protagonistas mujeres no fueron nominadas en las categorías de actuación. Estamos hablando de la increíble Margot Ruby, al igual que Greta Gerwin. Aunque la película aborda temas feministas, los seguidores consideran que la exclusión de las actrices es una decisión desacreditada por parte de la Academia Estadounidense. Y bueno, como nota feliz, o nota que realmente nos da risa, veamos esto. Habíamos escuchado muchas ideas que utilizan los niños para no ir a la escuela, pero esta fue tan grande que causó mucha risa. ¡Escuchemos! ¡Toma tu chocolate para ir a la escuela! ¡Pero tengo miedo! ¡No tienes nada! ¡Pero que sí! ¡No tienes nada! ¡Pero que sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No tienes nada! ¡Mira! ¡Toma tu chocolate para que vayamos a la escuela! ¡Mira! ¡Ah! ¡Se te picó un mosquito! ¡Sí, mamá! ¡Sí! ¡Que no me haces moler! ¡Ah! ¡Ahorita te pongo Vix! ¿Vix? ¿Qué es Vix? ¡Una pomada! ¿Una pomada? ¡No! ¡Sí! ¡Toma tu chocolate para irnos a la escuela! ¡Mamá! ¿Qué? ¡No me haces malo! ¿Y qué? ¡Porque no me gusta! ¿Qué no te gusta? ¡Que a la escuela! ¿No te ha gustado ir a la escuela? ¡No! ¡Toma tu chocolate! ¡Ándale! ¡Ya es tarde! ¡Estoy embarazada! ¿Qué? ¡Estoy embarazada! ¿Estás qué? ¡Mensada! ¿Cómo estás embarazada? Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con 52televisión.com. Por supuesto, nuestras redes sociales, aquí las está viendo usted. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. Recuerde, en todas ellas nos puede encontrar como 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pásela. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.